Infield New challenge Sends it forward Como estan gente bienvenidos A un nuevo gameplay de Dream Big Soccer Classic Estamos con la selección mexicana Del 86 Seguimos con nuestra travesía En la copa de las estrellas Y ahora enfrentaremos una vez más A la legendaria selección De Inglaterra del 66 Aquella selección Que consiguió el único campeonato mundial Que tiene Inglaterra Hasta el día de hoy Vamos a enfrentarlos Una vez más Y Vamos a ver que pasa Así que por favor Acompáñennos 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 Seguimos con nuestra travesía worst ¿Puedes que está moi? ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Conto! ¡Risco en eléctroa! ¡Poténito! ¡Vamosett! ¡B die Prozent de diamantes! ¡Gracias! 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 Y bueno gente, este partido ha terminado, hemos goleado a Inglaterra 66, hemos ganado. Y bueno, vamos a ver a que vamos a enfrentar en la siguiente ronda, su puta madre. Enfrentaremos a la Alemania de 1990, prácticamente la misma generación que la Alemania de 1986. Pero bueno, no mas que con diferente año. Ya sabes que si este video te gustó y quieres más de estos, pues dale like, comenta y suscríbete. Y bueno, ya sabes que nos vemos hasta la próxima cámara.